¡Qué grande lo que está sucediendo! No pasó nunca, no hay registro. Primera vez en la historia del canal lo que está pasando. Estamos iluminados por celulares completamente oscuras. Es muy fuerte esto, ¿o no? No me dejaron disfrutar el informe, hijo. Pero estabas divina, estabas divina. No, se me vio bien. Muy bien. Mucho mejor que ahora. Mucho mejor. Bueno, la idea era rendirte un pequeño homenaje, que fue el que habláramos con vos ahora, emocionarte. Pero bueno, pasaron otras cosas. No, no, estoy llorando pero no se me ve. No, no, se te ve. Creo que es la primera vez en la historia del canal que está sucediendo. Nos confirman que sí, le explicamos, te explicamos a vos. Hay un corte eléctrico, de suministro eléctrico en la zona. Y estábamos midiendo muy bien también. Y además, bueno, había que parar este éxito de alguna manera. Yo creo que justo estábamos hablando de cancelación. Yo creo que nos quisieron cancelar. Algo sucede. Alguien nos hizo cancelar. No es la manera, si quieren cancelarnos, así no es. Pero para ir a tener luz, mejor que ir a las centrales eléctricas. Claro. ¿Cómo se llaman los nucleares? Negra, yo te digo esto. Si tuviéramos las centrales nucleares rusas en este momento en la Argentina, esto no pasaría. Ojalá que Putin se las vea a Cristina. Es momento del lado sincronizado. Vamos a tener que nadar solo con una mano. No, yo no puedo. Yo no puedo. ¡Uh! 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 Chicos, estos efectos... ...